Muy buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, depende de en qué momento me estás viendo este video, pero... Muchachos, la cumbia cheta está ganando terreno nuevamente, es un deseo de toda la gente, y como dice el dicho, si no puedes contra ellos, úneteles, y no queda otra, no queda otra que empezar a ver qué es lo que se están trayendo. Es como cuando el trap empezó a ganar terreno dentro de la escena, y qué va a hacer, uno no puede ir en contra de la marea. Se ve que tienen una buena propuesta, o lo están intentando, entonces los referentes como Rombay, Mara, Másper Vázquez, todos esos, están intentando levantar el movimiento, y bueno, y nosotros estamos aquí para criticarlos, para decirles lo malo que son. Yo por suerte viví toda esa etapa, porque yo tengo 26 años, cumplo 27 en unos días. Cuando tenía entre 18 y 20 años, viví todo fuertemente lo que fue la cumbia cheta. Siempre a mí me disgustó, pero había temas que vos decís, loco, este es un temón, no se puede hacer nada. ¿Qué va a ser? Yo era más de escuchar cumbia, cumbia santafecina, cumbia villera, entonces era como que la cumbia cheta era como, no me terminaba de cerrar, pero había temas que, bueno, viste, es el día de hoy que lo escuché y sí, loco, es un temón, es un temón. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar cumbia cheta y ver qué trae para nosotros. Y espero que con esta introducción les guste, no se olviden de darle like, porque esto es importante lo que les digo, darle like, bueno, suscríbanse y lo más importante de todo es compartirlo. Si vos decís, che, loco, este loco hace buenas reacciones, pásasela a ese amigo que realmente le gusta, ¿entendés? Entonces, vamos, vamos allá, despacito. ¡Que vuelva la cumbia cheta, loco! ¡Vamos, dale! ¡Rombay! ¡De fiesta! El otro día reaccionamos y sacamos en contexto de que lo que tenía la cumbia cheta era que era fácil y replicable. Si el productor pasa a tener un mayor papel dentro del tema, ya deja de ser cumbia cheta, y lo dijo el RAN. Y para mí, mirá que al RAN no le creo nada, tiene razón, porque lo que tenía la cumbia cheta de cuando comenzó esta movida era que cualquier persona que tuviese una guitarra, un octapad, un teclado, hacía cumbia cheta, corta. Si hay tanta presencia del productor, ya deja de ser replicable entre todos nosotros. Entonces, ahí va, ahí va queriendo, ahí va queriendo, por ese lado. Capaz que la mutación ahora es un híbrido, lo veremos, pero esa era la característica principal de la cumbia cheta, ¿no? La cantidad de gente que he visto en un fogón haciendo cumbia cheta es bastante grande. A ver qué hacen, dale. ¡De fiesta! Yo sé que te gusta lo prohibido Y emborracharnos frente al mar Verano de locuras contigo Que nunca podremos superar Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Un trago más Para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Rombay De fiesta Ver vacas Camirra, Camirra No hay un morocho No hay ni un morocho, boludo ¿Qué pasa, boludo? El casting era ¿Viste cuando está la imagen de De Los distintos colores de test Prohibido pasar o no? Bueno, sí El memes Una cerveza obligatoria Pa' las malas decisiones Y otra con dedicatoria Pa' olvidar el mal de amores Me responde las historias Con segundas intenciones No de vuelta vamos de una De una Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Un trago más Para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Me gusta esa frase Va Rombay De fiesta Yo sé que te gusta lo prohibido Y emborracharme enfrente al mar Verano de locuras contigo Que nunca podremos superar Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Un trago más Para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Eh Sí Es Respeta los patrones Que estábamos hablando Tiene un buen estribo Tiene El típico sonido Es lo que tiene La cumbia cheta Que si se vuelve a hacer No hay nadie que le compita Porque Tiene un sonido Muy característico Y Es solamente de la cumbia cheta Y si tanto están viendo Que vuelva la cumbia cheta La gente lo va a escuchar Así que Ponele No sé En qué habrá quedado El tema de Roger King Vamos a buscarlo Roger King Pero Tiene tres palos Ojo al tejo Muchachos Creo que No vamos a poder parar La El resurgimiento De la cumbia cheta Queda para nosotros Ver eso Y esperar que El RKT Que la cumbia villera Que la cumbia cumbia Hace Santafecina Cordobesa Lo que quiera Cuarteto Lo que quiera Salga y De lo mejor de sí Que dé lo mejor de sí Lo dijo Elegante Dijo Basta de buscar el clip En TikTok Vamos a pegar tema Por buena letra Lo que hizo el otro día El maldito Bueno El tema que sacó Elegante Con 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 ¿Cómo se llama? Este es el Misión 19 Yo lo escucho Está bueno Este está bueno Y La participación De Callejero Fino En este tema Godeto Así que No dejemos De pasar la oportunidad De exigirles Era un político A los Creadores A los Creadores de música Que le meten Un poquito más De Chubuco La parte de acá De Callejero Fino Está buenísima Amigo Está buenísima Yo te lo digo Igual Esta parte no Porque arranca bien Tranquil Pero acá Tremendo Esa parte Está buenarda Pero bueno Muchachos Espero que les haya gustado Díganme si Está muy grande Ahí Me parece que está Un poquito grande Me he meto para acá Pero me habían dicho Que le invitan Un poquito más De suma Al video Así que bueno Muchachos Espero que les haya gustado Si no les gustó Díganme en los comentarios Si no les gustó Díganmelo en los comentarios Si no les gustó Díganmelo Y Todo lo que ellos saben Síganme en todas mis redes sociales Adiós